Estás grabando, ¿no? Bueno, saludos, esto es 5 meses de cine No voy a decir lo de muy buenas porque no hay muy buenas Rorco no lo sabe Buenas Carrie Fisher ha muerto Joder Bueno, yo creo que si estáis aquí todo el mundo sabe quién es Carrie Fisher, ¿no? Bueno, ¿quién era? Joder, ¿quién era, tío? Desde Spock no moría nadie tan icónico La verdad que no Y sí, y digo Spock Digo Spock porque para mí siempre será Spock Bueno, a ver que... A ver, análisis A ver cómo digo esto sin que suene feo, ¿vale? Primero, ante todo, todos los respetos Porque nos ha hecho pasar muchos buenos momentos Yo creo que a muchos de nosotros Bueno, sobre todo a Rorco y a mí Nos ha marcado nuestra vida La de Princesa Leia Desgraciadamente el resto de sus papeles Que ha tenido otros papeles No lo recuerdo Es lo que pasa con un icono Pero... Decí que lo sentimos mucho Pero esto es una cuestión Lo que voy a decir ahora Es algo que ya dije cuando di la noticia Es que tengo la garganta fatal, chicos Que tengo la noticia Cuando dije la noticia De su ataque al corazón Hace un par de días Y es una noticia que... Es un concepto que hay que hablar, ¿vale? Porque... Porque... El actor que hizo de... Realmente va a estar Ahora está un poquito en esos quedados Creo que era Peter Cousin, ¿no? Sí, me suena Sí, Peter Cousin Esto está improvisado Esto no está hecho con guión Igual estamos equivocados De hecho, esto por respeto No va a ir ni editado Esto va a estar grabado tal cual Que es mi estilo Y el de Jerroco también Una cosa es... Coger un personaje De hace 30 años Cuando el actor lleva muerto Peter Cousin Que yo lleva... Por lo menos lleva muerto 15 años Por lo menos No sé exactamente Ahora mismo ya os digo Estoy shockeado, ¿vale? Tengo un gripazo encima No sé si me lo dotáis en la voz Y no sé si se me está viendo bien No sé si se me está viendo En el ángulo Pero el hardcore Y audiencia Queridísima audiencia Chicos, chicas Hombres, mujeres Sabemos lo que es la tecnología Yo creo que la mayoría Hemos visto Rock One De hecho, estamos hablando de ella ¿Está grabando otra vez? Sí Fan de Furious 7 Con Paul Walker Terminar la película Cuando un actor trabaja Quiere terminar el proyecto Ahora bien Cuando el actor ha muerto antes Porque hasta donde nosotros sabemos O que yo sepa El episodio 8 no se está rodando No, todavía no se empieza a rodar No, todavía no se ha empezado a rodar Están andados No sé, la idea es ¿Qué os parecería Vosotros? Si Disney Para seguir haciendo dinero Recrease digitalmente A Carrie Fisher O que decidiera Y para mí creo que es lo mejor Intentar cambiar el guión Hacer alguna referencia Hacer alguna referencia bonita A ella Y como que Su personaje Hacer como que Referencial Y que vive feliz En la galaxia A sus últimos días O lo que sea Entender lo que sea No matarlo No matarlo como a Han Solo Pueden hacer una misión Que ha ido a un sitio Con diplomacia O cualquier sitio A un sitio específico No simplemente mencionarlo Y ya en la siguiente película A lo mejor se ha atacado Con Spock Le dieron un funeral En la película Algo bonito ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea Dar un retiro Hacer un funeral bonito En la película Como un homenaje Pero Spock En la última de Star Trek No es un personaje Para la trama Le hicieron el homenaje Con el funeral Pero no es un No lo usaron para la trama Y yo creo que eso es bonito Y a mí me gustaría ver A Leia Organa Con un funeral Digno de la rebelión O de la... Como lo llamen ahora Pero bueno No sé lo que hará Disney Y conociendo a Disney Y... Es que no sé Es que son cosas Que a mí no me gustaría ver Chicos Y no vamos a hablar No vamos a hablar Porque ya sabemos Que esto es negocio Y fuera Y... ¿Te has algo que decir más? No vamos a ver Roger... ¿Qué? Que se me atragaste las palabras Eh... No vamos a ver a Roger One Ya con los mismos ojos No sé como La última... Sí, ahora Rogue One Con la princesa Leia Digital De joven Pero bueno Yo prefiero que Si ha rodado alguna escena Que la mantengan Pero que la maten en el guión De episodio 8 Le hagan un entierro bonito O igual simplemente muera Porque es mayor En el episodio 8 Le hagan luego Oh es que iba a comandar la rebelión Sí, pero ha muerto Porque... A lo mejor de pena Por Han Solo Era hacer un... Un... Eh... Entierro bonito Y usen la muerte de la madre Para que Kylo Ren Se le piense las cosas Eso sería Usarla para la trama Mínimamente Darle cositas a la historia Pero... Hacer un homenaje bonito Con un entierro Y las gracias Pero digitalmente recreada Para sacar billetes En octava En la nueve Y en la diez O lo que coño hagan No No, no O sea Es que me niego Me niego Lo de Peter Cousen Fue bonito Pero 15 o 20 años Es que no sé cuándo muere Ahora es que me faltan los datos Pero recién Recién Muerta Es que me suena A usarla como carnaza Para que vaya la gente Al cine Y no me mola Y no me mola Bueno, pues nada chicos Que dejadnos en los comentarios Lo que pensáis Y... Es que me sale Lo decir Larga vida Y prosperidad No, bueno Que... Princesa Leia Que la fuerza Sea contigo Ya está Y... Como... Yo soy uno con la fuerza La fuerza está conmigo, ¿no? Venga Hasta luego Nos vemos Joder No, no No Y... No Y... No No Gracias por ver el video.